Buenos días, soy Vincent Aguilar de Bulk Solar Systems. Hoy estamos al lado de una cubierta trapezoleal. Por nuestras soluciones de cubierta trapezoleal usamos un perfil, lo fijamos con remaches o varices autoreroscantes y luego usamos las pinzas sobre esto, que usamos también para nuestro perfil de Site++. Cuando tú tienes un perfil o un panel en horizontal, tú puedes instalar sobre una cresta. Cuando tú tienes un panel en vertical, necesitas tener tu perfil en horizontal y te vas de cresta a cresta. Nuestros perfiles van automáticamente con una lámina de goma para prevenir que van a entrar gotas de agua en tu cubierta. Si quieres más información sobre nuestros productos y servicios, puedes ir a nuestra página web, BulkSolarSystems.com. Muchas gracias.